¡Hola Bonis! Esta vez van a aprender a hacer este diseño de uñas. Lo único que vamos a utilizar es un puntero, un palillo, esmalte transparente, color morado, rosa, amarillo, negro, blanco y ahora sí, ¡vamos a empezar! Pinta todas tus uñas de color morado a excepción del anular, porque ese lo pintarás de color rosita. En el pulgar vamos a hacer unos murciélagos dibujando cuatro curvas de color negro con el palillo. Únelas, haz un pequeño círculo y sus orejitas. Y es lo mismo en el resto de la uña. En el índice dibuja otro círculo pero de color amarillo. Con tu esmalte negro dibuja una casa haciendo un rectángulo y luego un triángulo en la parte superior con tu palillo. Para la ventana vuelve a usar tu puntero y también pinta una puerta con tu esmalte amarillo. Por último, haz una cruz en la ventana. En el dedo medio y el anular haremos unos gatitos con esmalte negro. Dibuja un rectángulo y luego las orejitas formando dos triángulos. Para sus ojos, haz dos óvalos con esmalte blanco. Y la pupila de color negro. En el meñique repite lo mismo que en el índice pero como si la casa estuviera un poco más cerca. Vuelve a hacer el mismo procedimiento en tu otra mano y al final aplica una capa de esmalte transparente. Nos vemos en el próximo video, wonies. Bye, bye.